Yo en Domingo, cuando él era, no sé si era director, jefe, director, le censuraron un artículo que criticaba a la ADC, bla 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 bla, bueno. Les dijeron que no podía ir el artículo y Julio César hizo una arenga ahí a todos los periodistas y que no, que esto no podía ser, que había que renunciar y renunciaron todos. Pero JC tenía indemnización a todo evento, pudo. Entonces, lo que pasó ahí fue que un amigo mío, Marcelito Padilla, creyó, renunció. Le creyó al capitán del bote. Y se jodeó. Claro, pues después JC apareció con el plan B y apareció como panelista del termómetro. Ya estaba listo. Entonces eso es lo que no se debe hacer.